como están amigos bienvenidos un vídeo más aquí con su amigo adrián bueno amigos hoy les quería compartir lo que hoy me pasó ahí en de este juego apuntar mi rifle porque él lo de la mira estaba movida y lo llevé ahí el terreno de disparo a apuntarle lo de la mira bueno amigos yo yo ahí tu rento rentos a los terrenos donde yo voy a cazar ahí este ya sé para el venado para este así lo que vaya saliendo lo de la cacería aquí en las temporadas lo que vaya lo que vaya siendo bueno yo puse una botella amigos para estar tirando con el rifle con un 22 que tengo para estar viendo a dónde estaba pegando entonces ahí la propiedad donde donde me renta la persona este pues me dijo que hasta ahí llegaba su terreno bueno yo puse me confié y puse la botella ahí y pues estuve estuve disparando ahí para que quedara bien apuntadita la mira y pues hice varios disparos con el 22 y este de repente llegaron las camionetas de los policías de caza y pesca de forex pues bueno llegando luego luego me preguntaron cómo me llamaba les di mi nombre este este y pues me arrestaron me pusieron o sea me pusieron pues las esposas para investigar este y ya de ahí pues en lo que estaban este tomando mis datos y todo este que pidieron el arma para lo de la matrícula para ver o sea si estaba todo legal y pues está legal el arma bueno ya de ahí me quitaron las esposas y el policía que iba ahí este me estaba explicando que que ellos llegaron porque pues el dueño de la otra propiedad oyó disparos entonces y pues este ahí ahí donde yo estaba era propiedad de la propiedad del otro dueño y entonces o sea me dice el policía que pues yo estaba en propiedad privada le dije que no que o sea que porque pues yo rentar rentaba ese terreno y la persona que que yo le rento me había dicho que pues era era parte de su terreno yo le marqué a la persona que me renta y le le dije lo que estaba pasando y me dijo él que pues era parte de su terreno entonces en todo eso pues este pues por estar por poner mi botella ahí por estar disparando pues me dieron los tiques aquí están los tiques aquí están los tiques que pues este me iban a dar los tiques por estar disparando ahí en una propiedad que no me pertenecía bueno yo lo que les quiero decir amigos que siempre que vayan a cazar o a pescar pues traten de ver que si sabes que es público pues trata de ver hasta donde llega lo del terreno público si te rentan o sea donde tú matas los animales pues este pues te fije de favor pídele a la persona que te renta que te diga hasta donde mero exacto llega a su terreno para que no te vaya a pasar lo mismo que hoy me pasó que me dieron unos tiques bueno ahorita el dueño del terreno ahí donde me renta este pues está arreglando ahí con la otra persona porque pues a ver cómo ellos van a quedar entonces yo es lo que les digo o sea tengan mucho cuidado porque o sea aquí pues con las leyes no se juega ni nada entonces aquí me dieron este un librito de donde vienen o sea a donde puedes ir a cazar aquí están todos los lugares aquí están estos lugares aquí es en área de sur Carolina pues yo vivo aquí en sur Carolina aquí aquí en estos cuadritos estos negros son los parques públicos o sea donde puede ir uno a tirar siempre que vayan a hacer algo a pescar o algo siempre hay que tratarnos de informar lo más que se pueda para que pues no o sea no les vayan a dar un tique o no se vayan a meter en problemas bueno amigos pues eso es lo que yo les quería platicar para que pues ustedes o sea no se metan como les digo en ningún problema y pues bueno hoy me tocó a mí pero pues yo como tengo el rifle o sea está legal pues este pues yo no tuve problemas ni con las armas nada más fue por porque pues yo puse mi botella en una propiedad que ya no le tocaba ahí donde yo caso pues bueno amigos pues yo aquí les voy a dejar este video y pues échenle ganas amigos y suerte en todo lo que hagan y pues Dios me los bendiga y pues siempre hay que hacer las cosas o sea siempre llevar tu licencia ya sea de pesca o de casa siempre llevar tu licencia para que no te vayan a dar un tique una multa pues bueno nos vemos en en otro video y pues un saludo para todos y pues muchas gracias a todos los que ven mis videos y pues ahí los invito a suscribirse los que los que gusten comentar este ahí o regalarme un like se los agradezco mucho amigos es de su de gran apoyo para mí pues muchas gracias a todos y un saludo para todos y un saludo para todos